Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, de olvidar que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaría algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más por mí Por ti mi pecho arde Que me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Más besos de mi bola no eran suficientes Ahora que te quedaras Tengo para siempre Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás Adiós vas a empezar Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás Me vas a adorar porque tú a ti jamás pudiste valorarte Me vas a acorregar de todas nuestras parecidas Puedo hacer asuntarte Me vas a enseñar con tu amor como este nunca sin su vida Sin la mirada, desde todas las cosas que yo a ti te hacía Quiero tener un error, entregar en mi corazón A ti no lo merecías Las cosas pasas, malditas tus palas Tus manos me envían cuando me cariciaban Que si puedo amarte para que te quedaras Me voy a darte todo cuando no hagas nada Me vas a adorar porque tú a ti jamás pudiste valorarte Me vas a acorregar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a enseñar con tu amor como este nunca sin su vida Sin la mirada, desde todas las cosas que yo a ti te hacía No fue el error, entregar en mi corazón No lo merecías Pero fue el error, entregar en mi corazón Un tercio, entregar en mi corazón Un tercio, ¿eh? A quien no lo merecías No lo merecías No lo merecías No lo merecías